Bueno, 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 vaya tela gente, menuda sorpresa que me he llevado hoy Y que locura cuando estaba en directo como todos los días a las 9 de la mañana en Twitch Cuando estaba jugando y he recibido un correo detrás de otro con 300 cristales oscuros Y luego, para colmo, seguíamos jugando y de repente una multi del banner amarillo Menuda locura ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo lo enseño, ¿os acordáis que dijeron en una carta que iban a ser super claros Que nunca nos iban a esconder nada, que si había errores, aunque fuesen pequeñitos Lo iban a decir, los iban a arreglar y nos iban a dar compensación Pues lo están cumpliendo Vamos, 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 lo nunca ha visto Imagínate una empresa que cumple sus promesas Pues ha habido unos pequeños errores Como en cualquier otro MMO que empieza Que no se ha podido iniciar sesión Y simplemente por eso, 300 cristales oscuros Y luego, también por otro inicio de sesión fallido de cuentas que ha habido por ahí Nada pequeño porque todo el mundo ha estado jugando igualmente ¡Pum! Otros 300 cristales oscuros Y los cristales oscuros son para deseos Para deseos rojos El banner limitado Así que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Y luego ya, como agradecimiento que pone aquí en la carta Que también os dejaré el link en la descripción Gracias al cariño y al apoyo de todos Conseguimos llegar al top de las listas de juegos gratuitos De 22 países en el lanzamiento de Global The Tower of Fantasy Y por esto, nos han dado 10 núcleos dorados Para el banner permanente que tiene Pity, el amarillo, el bueno Y por si esto fuera poco, nos han dado códigos con recompensas para todos Os dejo estos códigos para que los pongáis en vuestro juego Ahí abajo en la descripción Y por si no sabéis cómo se meten estos códigos en el juego Vais aquí, si estáis en el ordenador, le dais al Alt Os sale esta flechita Vais aquí al regalo que está arriba a la derecha Y luego desde aquí os vais al apartado de Obtendrás Que sale aquí abajo Le dais Y aquí en Intercambio le volvéis a dar Y aquí simplemente copiáis de la descripción que os dejo yo ahí abajo Copiáis, le dais, pegáis Y le dais a confirmar y os van a dar la recompensa Porque sí, códigos gratis para todos Si quieres guías, noticias y de todo de Tower of Fantasy Suscríbete aquí con el pingunico Y si ya estás suscrito, te puedes ver otros vídeos Pero ya sabes, aquí vas a estar informado Vas a saber cuál es el meta Vas a tener guías Vas a tener de todo de Tower of Fantasy Suscríbete que no te vas a arrepentir Nos vemos en los próximos vídeos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!